Hola amigos, hoy tejeremos un lindo chaleco en punto nido de abeja talla de 3 a 6 meses a dos agujas. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo chaleco, es para niño o para niña, es una talla de 3 a 6 meses y está tejido a dos agujas. Para empezar a tejer este lindo chaleco, se empieza desde la parte de abajo, montando los puntos para el delantero y la espalda, tejiéndolo simultáneamente y la parte de arriba la puntada nido de abeja que pueden ver con perlas, si quieres ver más detalladamente cómo se teje aquí arriba o acá abajo en caja de descripciones, te voy a dejar cómo se hace esta puntada que es muy muy sencilla y muy bonita. Para empezar a tejer este lindo chaleco, montaremos 129 puntos en las agujas de 3.5 milímetros, ustedes van a montar de la forma que más les guste y si no sabes montar puntos aquí arriba o en la caja de descripciones, te voy a dejar el enlace para que puedas ir a ver con mayor detenimiento, ocho maneras diferentes de montar puntos. Como ustedes ya saben este canal es totalmente gratis y una forma de ayudarme a seguir animada y de continuar tejiendo es suscribiéndose y otra forma muy grande de ayudarme es dejando sus likes en cada vídeo, de esa forma youtube lo recomienda y llegará a muchas más personas, esa es una gran forma de apoyar a los que hacemos vídeos o tutoriales, no sólo a mí sino en general, así que les pido por favor si aún no se han suscrito suscríbete y déjame tu lindo like. Una vez que terminé de montar los 129 puntos empecé a tejer todo en punto musgo, como es tejer en punto musgo para los que no saben porque en cada país creo que tiene un nombre diferente, musgo, santa clara, es tejer en derecho tanto por delante como por detrás y como pueden ver yo ya estoy avanzando un poco para que ustedes puedan ver cómo es que va quedando este lindo punto, van a tejer 6 hileras o 2 centímetros en punto musgo, yo voy aquí en la quinta hilera termino la quinta hilera, volteo y ahora continúo con la hilera 6 y también es igual como les digo, el punto musgo es tejer tanto por delante como por detrás en derecho, ya tenemos los 2 centímetros en punto musgo y aquí podemos medir 2 centímetros, si ustedes quieren tejer un poquito más también pueden hacerlo, recuerden que estamos tejiendo los dos delanteros y la espalda simultáneamente y esta es la parte de abajo del suéter, hemos tejido 6 hileras, si ustedes quieren tejer 8 o 10 hileras para que quede un poquito más grueso el borde también pueden hacerlo, lo siguiente que vamos a hacer es separar la guarda van a hacer 6 puntos por lado por el por la guarda, cuál es la guarda es donde se van a colocar los botones y hacer el ojal, 2, 4, 6, aquí en el primero es para recordar que los 6 primeros puntos y los 6 últimos puntos se van a tejer siempre en punto musgo, 2, 4, 6 y el resto, el delantero y la espalda se va a tejer en punto jersey, como les dije los 6 primeros puntos en derecho, 6, pasamos en derecho no en punto musgo y como esta es la primera hilera vamos a tejer 8 hileras en punto jersey, esta es la primera entonces el punto jersey y es por delante se teje en derecho y por detrás se teje en revés, entonces voy a continuar tejiendo hasta llegar al final de la hilera donde haremos el primer ojal. Ya estoy terminando la primera hilera en punto jersey, estamos al final, llegamos aquí a la marca estos 6 puntos finales siempre van a ser en punto musgo, pero ahora vamos a hacer el primer ojal, voy a tejer 2 puntos y como es un ojal para bebé y los suéteres de bebé son botones pequeñitos sólo va a ser una lazada, entonces con la lazada estamos aumentando un punto así que debemos de disminuir y hacemos aquí 2 puntos juntos y ya compensamos y terminamos con 2 puntos, volteamos y estamos en la hilera 2, los primeros 8 puntos son los primeros 6 puntos son en musgo, ven la lazada también porque a veces me preguntan y la lazada como se teje igual, ven acá está el pequeño ojal y son 2, 4, 6, siempre contando todos los puntos y como estamos en la parte de atrás del tejido se teje en revés, este es la segunda hilera, ustedes van a continuar tejiendo hasta tener las 8 hileras en punto jersey, ya tengo tejido las 8 hileras en puntada jersey, por adelante así y por atrás de esta forma, lo siguiente que voy a hacer es cambiar de color, vamos a hacer dos hileras en punto musgo, voy a tejer el primer punto primero porque no me gusta amarrar en el primer punto, el otro color, lo tejemos y aquí amarramos el color blanco en esta oportunidad, si ustedes tejan lo del color que desee, y tejo los puntos de la guarda primero, recuerden contar cada cierto tiempo para tener la misma cantidad de puntos, como les dije en punto musgo así que esta primera hilera en color blanco es todo en derecho, la hilera de atrás también será en derecho, pero igual nos vemos en la siguiente hilera para que ustedes vean bien, estamos en el final de la primera hilera en color blanco que estamos tejiendo en musgo, volteo, por adelante y por atrás, continuamos en musgo, tus like y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante y si no estás suscrito que esperas, es gratuito este canal y si ya lo has hecho muchísimas gracias. estoy en la parte final de la segunda hilera que hemos estado tejiendo en punto musgo, ven por adelante se está viendo así y estamos ahora atrás, tejo este último si ustedes desean pueden cortar la lana o como en mi caso que lo voy a mantener porque cada ocho hileras vamos a tejer estas dos hileras en punto musgo y lo que yo no quiero es tener tantos nudos y tener que estar escondiendo al final, lo que vamos a hacer es no lo voy a cortar, paso por detrás y cogemos la lana del otro color que recuerden que no lo hemos cortado tampoco, paso por detrás y termino aquí el último punto igual en musgo, aquí así ya está tenemos las dos lanas, volvemos a repetir ocho hileras en jersey que es este de aquí con esta lana, entonces cada vez que estemos en la parte de adelante vamos a hacer el primer punto siempre va a estar en este color, tejemos y aquí cada vez que estemos por la parte de adelante del tejido vamos a cruzar ambas lanas para que el color blanco vaya subiendo, entonces aquí a ver como para que vean bien el color predominante va por debajo del blanco así eso es lo que vamos a hacer cada vez que estemos en la parte de adelante para que este color vaya subiendo simultáneamente, entonces esta viene a ser la primera hilera en jersey que estamos tejiendo, van a tejer ocho hileras y vuelven a repetir en color blanco las dos hileras en punto musgo, hasta cuánto van a tejer así? 14 centímetros de a partir de aquí van a medir los 14 centímetros de aquí para arriba 14 a 15 centímetros y nos vemos allí para empezar a hacer ya la disminución de la sisa fui avanzando y aquí tenemos 15 centímetros en total quiero que observen bien el total que hemos tejido recuerden que fueron ocho hileras en jersey dos hileras en color blanco en puntada musgo en total voy a contar aquí las rayas blancas o en punto musgo 1 2 3 4 5 termine las dos hileras en punto musgo y corte la lana ahora vamos a hacer la parte de la sisa y también las disminuciones en esta oportunidad vamos a hacer otra puntada que ya habíamos hecho en un tutorial anterior si quieres verlo con paciencia o más detalladamente aquí arriba o en la caja de descripciones te voy a dejar el enlace para que puedas ir a ver con mayor detenimiento en este momento he separado los puntos de la siguiente forma los seis puntos de la guarda siguen aquí para que no nos olvidemos delantero 19 puntos para la parte de la sisa 19 puntos espalda 41 puntos y volvemos a repetir sisa 19 delantero 19 y 6 puntos de guarda en total tenemos los 129 puntos empezamos con 129 y continuamos hasta esta parte con 129 el color blanco como dije ya lo corte ya no es necesario y continuamos con la guarda los seis puntos siempre de guarda el delantero que vamos a cambiar de puntada todo el delantero y las espaldas van a ser de la siguiente forma aquí para empezar vamos a tejer dos revés para empezar si dos revés un derecho y ahora si tres revés un derecho tres revés un derecho tres revés y terminamos con un derecho y terminamos con un derecho los siguientes 19 puntos se va a tejer en punto musgo 9 19 puntos y ahora vienen los 41 puntos de espalda donde hacemos la misma puntada del delantero pero esta vez empezando por un derecho tres revés un derecho tres revés y y terminamos los 41 puntos con 3 revés y un derecho, pasamos nuevamente los 19 puntos de sisa que se tejen en musgo, los dos lados de la parte de la sisa se va a tejer 6 hileras en punto musgo que viene a ser más o menos 2 centímetros, los 19 del otro delantero, un derecho, tres revés, un derecho, tres revés, un derecho, tres revés, un derecho y el delantero terminamos con dos revés, es igual a ambos lados y solo que un delantero empieza este delantero de aquí se empezó con dos revés, este lado se termina con dos revés y los seis puntos de la guarda que es en punto musgo, ahora que estoy viendo aquí el ojal no olviden también de los ojales fíjense como en cada cuánto tiempo lo hice, ustedes pueden hacerlo más seguido en cada uno, yo hice dejando uno, aquí fue el primero que hicimos, luego dejé este espacio y aquí tejí cuatro hileras y en la quinta hilera fue que hice la lazada, o el ojal ven fue intercalado y vuelvo a repetir, si ustedes quieren más botones pueden hacerlo en cada uno, ahora volteamos y la parte de atrás se teje como se encuentra, quiere decir que las partes de la guarda y las partes de la sisa se van a tejer en punto musgo y el resto como se encuentra, ahora lo vamos a hacer, por ejemplo aquí los seis primeros de la guarda se teje en punto musgo, pasamos, toca el delantero y el delantero se teje tal como se encuentra, cuando ven como una cadena es tejer en derecho, dos derechos, un revés, cuando ven esta montaña o este bulto es en revés, y tres derechos, un revés, tres derechos, un revés, tres derechos, tres derechos, y un revés toca la sisa que como dije la sisa es en punto musgo seis hileras esta sería la segunda hilera los 41 puntos de la espalda que es como se encuentra ven el bulto entonces es en revés y tres derechos un revés tres derechos terminamos la espalda con un revés nuevamente los 19 puntos de la sisa que se tejen en punto musgo recuerden es la segunda hilera el delantero otra vez se teje como se encuentra aquí hay un revés tres derechos un revés tres derechos y terminamos con dos derechos y los seis últimos puntos de guarda volteamos y se vuelve a repetir voy a avanzar un poquito para hacerlo juntos pero se vuelve a repetir bien esta parte acá quiero que vean así es como va a ir quedando no sé si se nota vamos a hacer un poquito más la tercera hilera y luego ustedes ya continúan primero los seis puntos de guarda un punto musgo pasamos y tal como se encuentran en estos dos bultos empezamos con dos revés un derecho tres revés un derecho tres redes un derecho tres revés un derecho y 19 puntos en punto musgo y los 41 puntos de la espalda un derecho tres revés y así ustedes van a continuar hasta llegar a la hilera 6 sí para ya empezar a cerrar la parte de la sisa continúe tejiendo las seis hileras que les indique y pueden ver cómo se está viendo ven así esta parte del delantero que son 19 puntos los 19 puntos en punto musgo de la sisa 41 puntos de la espalda y luego se vuelve a repetir en el otro lado ahora vamos a hacer disminuciones 5 puntos de aquí va a parte va a pertenecer al delantero y 5 puntos de aquí van a permanecer van a pertenecer a la espalda por lo tanto nueve puntos centrales se van a disminuir vamos a tejer primero las la espalda y una vez que terminemos la espalda continuaremos con los delanteros y entonces para llegar a la espalda primero tenemos que tejer el delantero igual como hemos estado tejiendo hasta el momento que serían los seis de guarda y aquí tejer tal como se encuentra un derecho paso el gancho para este lado y tejemos 5 puntos de guarda 3 4 5 de guarda no es de para la manga si la manga estos cinco últimos puntos de la manga se va a tejer en punto musgo si no se equivoquen que aquí al empezar son 6 y para la manga son 5 ahora vamos a disminuir 9 puntos de aquí muy sencillo tejemos 1 tejemos 2 y el primer punto lo levanto con ayuda de la aguja de la izquierda y lo montamos va a un punto tejemos y montamos 2 4 5 7 8 9 y deberían de quedar 5 puntos para el borde de la manga 1 2 3 4 5 y continúo tejiendo estos recuerden 5 puntos en musgo por eso vamos a mantener estos ganchos de aquí para recordar que siempre van a ser en musgo 5 y ahora solo voy a tejer hasta disminuir si vamos a continuar con la espalda tal como se encuentran recuerden que esos cruces que han visto se hace al final una vez que terminemos el suéter o chaleco paso el gancho y tejo cinco puntos en derecho o en punto musgo que es para la manga y ahora nuevamente estamos aquí al otro lado donde disminuimos nuevamente nueve puntos 1 2 y montamos el primer punto 2 3 4 5 6 7 8 y nueve puntos deben de quedar 5 de borde en 1 2 3 4 5 y tejemos estos puntos en haber había dicho que íbamos a tejer primero la espalda pero creo que vamos a tejer primero los delanteros y ya que justo me quedo aquí con la lana para no estar cortando entonces el delantero ahora paso aquí y simplemente continuó tejiendo tal como se encuentra por 18 hileras y ésta sería la primera hilera de un derecho 3 revés un derecho 3 revés un derecho 2 revés y los seis puntos de guarda vayan viendo y calculando más o menos dónde cuánta distancia tiene para hacer el siguiente hoja de si volteamos y esta es la hilera 2 del delantero recuerden son 18 hileras que se va a tejer igual vamos a hacer la segunda hilera juntos que sería tejer los seis puntos de guarda y los 19 puntos tal como se encuentran los derechos un revés tres derechos un revés tres derechos un revés tres derechos un revés el gancho para no olvidarnos de los cinco puntos en punto musgo y hemos terminado aquí la segunda vuelta aquí esta es la parte de la sisa de en donde hicimos los nueve puntos de disminución aquí ya giramos y hacemos la hilera 3 ven acá los cinco puntos en musgo pasamos el gancho y esta parte tal como se encuentra un derecho tres revés y así hasta tener 18 hileras sí y nos vemos allí para hacer la disminución del cuello y como les indique tejí las 18 hileras ven desde que hemos cerrado hasta aquí son 18 hileras que hemos repetido todo igual si recuerden no olvidarse hacer el ojal en mi caso fíjense aquí después del ojal he tejido 2 4 6 8 10 12 14 16 hileras y luego es el ojal pero ya dependerá de cómo ustedes les guste y cuánto mide desde que cerramos hasta aquí vamos a medir y tenemos unos 6 centímetros desde que se cerró de altura que equivalen a esos 18 hileras una vez que estamos aquí recuerden esta es la parte de la sisa pueden ver que los puntos de la espalda y del otro delantero se mantienen en la aguja así si ustedes desean pueden separarlo en una lana u otra aguja auxiliar pero no hay ningún problema no no estorba no molesta así bien este lado de aquí es el lado de la sisa donde va a ir el brazo y este lado es de los botones por lo tanto por aquí vamos a hacer unas disminuciones ya que estamos por delante es por este lado vamos a terminar toda esta hilera y por el lado de atrás serán las disminuciones en cambio cuando ustedes estén para este otro delantero las disminuciones serán empezando sí bien les explico eso porque este lado ya ustedes lo van a hacer solos es lo mismo solo que lo contrario bien acá vamos a tejer la hilera normal igual como hemos estado haciendo una hilera más ya está bien ahora volteo y ahora si hacemos las disminuciones por este lado vamos a disminuir 12 puntos en total si disminuimos 12 a ver acá hay 6 más estos 6 nos debería de quedar vamos a contar que hay 5 10 15 18 puntos nos deberíamos de quedar entonces este primero no lo tejo tejo el que sigue y montamos y deberíamos de tener 16 verdad o 18 perdón 5 10 15 16 7 18 y estos 18 puntos que quedan lo tejemos según lo que corresponde en este caso sería tres derechos un revés 3 derechos lo que tocaría y aquí pueden ver las los 12 puntos que hemos disminuido ahora nuevamente y aquí pueden ver los 12 puntos que hemos disminuido ahora nuevamente y aquí pueden ver los 12 puntos que hemos disminuido llegamos tejemos tejemos esta hilera como corresponde tejemos como tocaría verdad 3 un derecho 3 revés lo que corresponde que es lo que nos corresponde aquí y vamos a disminuir aquí al empezar un punto durante 5 veces esta es la primera vez y tejemos que es lo que nos corresponde aquí y un derecho entonces tejemos dos puntos juntos al derecho ustedes continúen viendo según lo que corresponde tejemos tejan esta hilera como corresponde y nos vemos en la siguiente es la segunda vez que hacemos la disminución al empezar dos puntos juntos y tejemos como corresponde van a hacer esto durante 5 veces cada vez que empiecen por el lado de atrás recuerden esta es la segunda vez la quinta y última disminución dos puntos juntos y terminamos tal como nos tocaría lo volteó por el lado de adelante y pueden ver que aquí es el cuello y queda de esta forma un poco redondeada ven van a tejer cuatro hileras más y luego cerramos aquí ya tejí cuatro hileras manteniendo la misma cantidad de puntos y ahora sí vamos a cerrar y de la misma forma que hemos estado haciendo sin el primero no tejo tejo el segundo y montamos llegamos al final cortamos y aseguramos de esta forma ya tenemos terminado uno de los delanteros ven aquí está el otro delantero ustedes lo hacen igual vamos a juntar un poquito aquí para que ustedes vean ven el delantero los 12 primeros puntos es aquí al empezar acá van a amarrar aquí sí y disminuyen 12 puntos y terminan tejiendo normal la parte de atrás normal y al empezar empiezan un punto dos puntos juntos tejen normal atrás también nuevamente dos puntos juntos y así hasta completar los cinco puntos juntos juntos al empezar sería aquí es al terminar y aquí es al empezar y aquí este lado se va a ver así para el otro lado yo lo voy a hacer y ya ustedes van a entender mejor al ver una vez que terminen de la misma forma cuatro hileras más y cerrarían y lo que es la espalda todos estos puntos que están aquí lo tejen igual la misma cantidad en hileras o en centímetros que tienen en el delantero igual hacen en la espalda recuerden que estos cinco primeros puntos y los cinco últimos es en punto musgo y el centro se respeta tal como hemos estado haciendo un derecho tres revés un derecho tres revés así hasta tener la misma altura en hileras que la parte del delantero y cerraría nos vemos ahí ya para hacer la unión y hacer la pretina del cuello y termina continúe avanzando hasta donde les indique y ahora sí ya pueden ver mucho mejor cómo ha ido quedando recuerdan que nosotros hicimos este lado de aquí las disminuciones 12 puntos y luego cinco veces al por el lado de aquí verdad 12 puntos y luego un punto un punto un punto cinco veces se tejió cuatro hileras y luego cerramos les dije que este otro lado fuera igual pero al revés ven por adelante fueron 12 puntos y luego cinco veces se ha disminuido cuatro hileras y cerramos y la espalda sería igual todo recto los 41 puntos manteniendo los cinco puntos de el principio y los cinco puntos del final en punto musgo y haciendo el punto nido de abeja que si no sabes cómo se hace y quieres ver más detalladamente como les dije en caja de descripciones les voy a dejar el enlace pero fue muy fácil lo explicamos un poco que era un derecho otro revés un derecho tres revés y así todo hasta terminar eso sí les mostré lo que no les he mostrado en este tutorial para no hacerlo muy largo es como es que ha quedado de esta forma que simplemente unir por atrás y ya les dije pueden ir a ver ese tutorial para ver cómo hacer todo completo si para no hacer muy largo este tutorial y una vez que tuve la misma cantidad de hileras o en centímetros que la parte de adelante que pueden contar es fácil contando la parte de aquí del punto musgo cuánto tienen para que tengan la misma cantidad y también fui avanzando en esta parte sólo en la parte de adelante le he puesto perlas sí y pueden ver que estas perlitas tienen el agujero muy pequeñito si ustedes desean en el momento en que están cosiendo uniendo esta parte ya pueden colocar la perla pero en mi caso como el agujero era muy pequeñito ya lo hice lo cosí luego si primero terminé de hacerlo así y luego lo cosí pues para que iba a comprar más perlas y ya tenía en casa verdad para que hacer otro gasto y bueno así está ambos lados la espalda no le voy a colocar eso queda a gusto de cada uno porque porque cuando acostemos al bebé no quiero que el bebé se sienta incómodo que esto de aquí le vaya a doler y también algo importante cuando nosotros estamos cosiendo algún detallito como esto como las perlas cuando es para bebé asegúrenlo muy muy bien recuerden que los bebés pequeños suelen meterse las cosas en la boquita entonces asegurarlo muy bien inclusive los botones bien aquí como les dije ya podemos observar mucho mejor y ahora que ya está así hasta esta parte voy a medir para que tengan una idea de ancho de un lado hacia el otro tenemos 53 centímetros volteo de la sisa hacia abajo 18 centímetros y la parte de aquí de la espalda el largo 13 centímetros y el ancho sería de 15 centímetros lo siguiente esta parte de aquí se enrosca no se preocupen porque ven a la hora que gozamos aquí y formemos el pequeño chaleco suetercito ya no se va a doblar miren ahora van a ver doblamos así lo pongo para hacia adelante y ahora para un lado y para otro y ahora sí ya se arregla también ya avancé colocándole los botones sé que ya todos saben coser botones así que no hay ningún problema en mi caso fueron cuatro botones vamos a coser ahora esta parte y hacer la terminación del cuello con un crochet o también si desean pueden dejarlo así como un detalle diferente voy a coser un lado en esta parte de adelante vamos a amarrar un nudo simple allí y ahora me voy hacia este otro extremo o esta otra puntita de aquí y ya estamos y vamos a así ven este de aquí que coincida con este luego vienen los tres revés que coincida con estos tres revés el derecho con el derecho y luego los tres revés con estos de aquí recordamos que son cinco en punto musgo nuevamente hacia el otro lado para asegurar y ahora si empezamos desde este lado de donde salió el punto así uno de donde salió este ven no estoy ajustando todavía para que vean bien así ahora jalamos despacio para unir que no quede muy así ya está ahora toca este un derecho con un derecho ahí está los tres en revés y así ya tenemos el primer hombro volteo y aseguró con tres vueltas y cuando muchos me preguntan también cómo se esconde pues por estas venitas es donde suelo esconder así con ayuda de la aguja o con un crochet y siempre tratando que sea un poco largo porque con las lavadas se puede desatadas se puede desatar se puede salir no desatar así cortamos y ya está voy a coser el otro lado de la misma forma y nos vemos para hacer la terminación del cuello ya están ambos lados cosidos y ahora como les dije lo pueden dejar así como una terminación un poco más rústica hacer un cuello con dos agujas o hacerlo a crochet como lo vamos a hacer nosotros pero algo muy simple más que hacer puntos bajos algo muy muy simple y estoy con el crochet de 2 milímetros y vamos cada por cada punto un punto bajo aquí en este primero no sé si lo ven acá ven saco un punto del que sigue un punto y ahí un punto bajo nuevamente acá en este no tan así cogiendo los dos un punto bajo recuerden no ajustar mucho sí y vamos puntos por puntos así y aquí con el último punto terminamos simplemente corto y aseguró aquí así y ahora por aquí atrás lo escondo cortamos y así es como ha quedado la terminación si ustedes desean pueden darle una doble vuelta o tres vueltas como dije ahora que he terminado esto ya lo escondo luego lo voy a botonar para que ustedes vean cómo es que ha quedado y espero que les haya gustado este lindo chaleco en punto nido de abeja con perlas en talla de tres a seis meses y si es así no olvides de suscribirte y dejarme un like y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un vídeo nuevo bye bye y y